Bueno, continuamos en el recinto, tras la sesión ordinaria, la última del mes de agosto, estamos con la concejal, la doctora Munarriz. Tema de un proyecto presentado por Juntos y es el tema IOMA y el pedido del Ejecutivo para la desafiliación. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en realidad lo que buscamos nosotros es darle el derecho a la libre elección a los empleados municipales. Este tema ya se trató, incluso hubo proyectos a nivel provincial para todos los empleados públicos de la provincia. Esto, por supuesto, atañe solamente a los empleados municipales y es que, nada, darles el derecho ese a la libre opción a otra obra social, como tienen todos los trabajadores fuera de los estatales, desde el inicio de la relación laboral o en el transcurso de la misma. El proyecto pasó a comisión, lo vamos a tratar ahí, íbamos a trabajarlo incluso con los interesados por este tema, que son los propios trabajadores del municipio. Y bueno, también para ver qué opciones pueden tener en cuanto a obras sociales. Todos sabemos las quejas. Yo personalmente y por mi profesión veo la cantidad de amparos contra ioma para conseguir una prótesis, un medicamento, un tratamiento oncológico. Y creo que eso fue lo que nos llevó a presentar este proyecto. Entonces, a la espera también de poder tener una convocatoria con los gremios que representan a los trabajadores municipales. Sí, por supuesto. Va a ser trabajado en comisión y queremos darle una opción a los trabajadores, pero que sea realmente lo que ellos necesitan. Gracias, concejal. Gracias.